Quiero empezar dando a los entrenadores, principalmente a los jóvenes, unos consejos, siempre a través de la experiencia que he ido acumulando a lo largo de los años. La evolución del fútbol, su progresión y avance, ¿a quién se debe? Parece lógico pensar que a los técnicos de los equipos profesionales y a sus jugadores, pero mi opinión es muy distinta, se debe a los técnicos de la base, a vosotros. Y me explico, cuando yo comenzaba como jugador y técnico, había una frase en el fútbol profesional que se repetía constantemente. En fútbol todo está inventado. Con esta idea, ¿para qué esforzarse y luchar para elevar el nivel del juego? Así nacieron generaciones de técnicos cómodos, tranquilos, que se dejaban manejar por los jugadores veteranos que sólo se preocupaban y se ocupan de ellos, no del equipo. A estos, en Europa, se les conoce como el Senado y en Sudamérica como la Camarilla. Naturalmente, esto hoy sigue vigente, aunque hubo y hay técnicos que han superado hábilmente esta auténtica barrera para la elevación del fútbol. La gran evolución del mismo, en los últimos años, se debe al trabajo e ideas magníficas de los técnicos de la base y a sus jugadores. Estos, como auténticas esponjas, han ido captando todas las enseñanzas que han ido recibiendo. Aquí cerca, tengo dos técnicos, Amororto y Ginés, que llevan años desarrollando esta labor. Y yo mismo, perdón por la inmodestia, pienso que he logrado frutos importantes, todos en la base, imposible con los profesionales. Por la asociación de ideas, recuerdo la llegada de Cuey a Barcelona, como entrenador. Aquí quería hacer un inciso para un recuerdo emocionado a Johan, y también a Ayuso, y también a Alfredo Marquitos, Marquitos II, que nos han dejado hace poco. Continúo. Al poco tiempo de llegar a Cuey, estuve con varios de sus jugadores, precisamente aquí en Santander, cuando se inauguraba la escuela municipal. Estos jugadores los traje, porque yo los había entrenado en los juveniles, y tenía una gran relación con ellos. Pude comprobar que había un gran descontento contra la Cuey, y que la mayoría de los jugadores querían eliminarlo. Yo les aconsejé. Vosotros no os enfrentéis al técnico, porque tiene la fuerza que no puse en otros entrenadores. Aquellos que quieran echarle, seguro que será él quien prescindirá de los mismos. Al final, esto fue lo que sucedió. Anos después, hablando con Cuey, me confesó que en el Barça, al principio, tuvo unos problemas tremendos con los jugadores, y que los directivos le mantuvieron por el extraordinario peso que tenía como exjugador excepcional. Termino reflejando nuevamente la gran importancia de vuestra visión. Esforzaros y trabajar al máximo. Pensar, crear, imaginar, inventar, merece la pena, porque cuando se consiguen los frutos, el gozo, satisfacción y alegría, propios y generales, son inmensos. Ahora, paso a expresar mi reconocimiento a las personas que me han propuesto me han propuesto pero no te ac rememberedo, 考